...nada más como un general. Cabe destacar que en el pasado, los atletas que competían lo hacían a su máximo nivel porque eran como natos, y ellos lo conocían con tantas técnicas para poder entrenar y tampoco tenían como suficiente jaditamento para poder como que les ayudara a su soporte, a su deporte que ellos practicaban. Bueno, conforme el tiempo ha venido pasando, obviamente ha venido todo evolucionando. Se han ido adquiriendo nuevas técnicas que han ayudado a sistematizar cada una de las disciplinas que los atletas practican. El atleta en la actualidad está acompañado de todo un equipo de profesionales, que quiere decir que un atleta debe de ser integral o debe de tener un equipo integral. Con su nutricionista, con su fisioterapeuta, su médico de cabecera, su entrenador. Pero entonces vamos a hablar de cuál es el objetivo de trabajar en equipo con un atleta. Pues el objetivo va a ser que el atleta sea una persona integral, desde la parte de su desarrollo físico, el mantenimiento de su organismo, a través de la nutrición adecuada para tener una dieta diseñada para que desarrolle ciertas capacidades físicas. Ahora bien, yo como fisioterapeuta, ustedes como fisioterapeuta, ¿cómo creen que podríamos ayudar a un atleta? ¿O cuál sería nuestro objetivo de tratamiento para poder ayudarte a prevenir una lesión? Si yo soy fisioterapeuta, obviamente voy a atrasar lesiones, pero también puedo prevenirles. ¿Pero por qué yo como fisioterapeuta voy a querer ayudar a prevenir? ¿Podríamos ayudar preparando los tejidos plásticos, o sea, la calentamiento de las articulaciones o la lubricación de las articulaciones? Así es, ¿verdad? Podemos ayudar de distintas maneras y nuestros objetivos de tratamiento siempre tienen que ir encaminados a que una atleta tiene que dar su máximo esfuerzo y todo lo que tenga, pero evitándole siempre lesiones. ¿Por qué es importante diseñar planes de entrenamiento en atletas de medio y alto rendimiento? Uno, para mejorar técnicas dentro de la disciplina que le permitan una ejecución de las acciones más precisas. Dos, para desarrollar sus capacidades dentro del campo de acción para que desempeñe su esfuerzo a través de una estrategia, porque todo va a estar basado específicamente en eso, en una estrategia. Y como tercer punto tenemos que es para que pueda estar acompañado de una estabilidad emocional y mental que le permita controlar su entorno. La mayoría de las fotografías que ustedes van a observar en las diapositivas están tomadas de atletas de nuestro país, ¿verdad? Con este tercer punto, quiero destacar algo muy importante. La expectabilidad emocional y mental es fundamental para que una persona que busque en mi deporte logre alcanzar su objetivo, logre llegar a su meta. Les voy a contar un ejemplo de un atleta que ustedes van a conocer luego. Ella tenía una carrera, ella practica Trail Runners en concept. Ella tenía una meta de hacer 100 kilómetros en montaña. Todo el año estuvo ella entrenando, esforzándose para lograr llegar a su meta. Pero 100 kilómetros no son igual que 20, no son igual que 30 ni que 50. Entonces, su mente tenía que estar prácticamente enfocada en ese punto. Nosotros como fisioterapeutas somos integrales. Y tenemos que saber que no solo vamos a ayudar en la parte ósea, en la parte muscular, en el cuerpo nada más, sino que también viene la mente y en lo que nosotros vamos a transmitirle a ellos. En las ganas, en las fuerzas, porque ellos confían en nuestro trabajo, ¿verdad? Vamos a saber que la vida de una atleta de alto rendimiento, su tope como deportista es corta, porque su desgaste físico es sumamente grande. Entonces, ellos tienen un promedio en el que pueden realizar como su tope, ¿verdad? Como lo máximo. Obviamente después ellos pueden cambiar como de disciplina, o pueden seguir ejerciendo el deporte que realizan, siempre y cuando con un nivel menos agresivo al que lo han estado haciendo. Es muy importante que nosotros tengamos objetivos a través de la medicina deportiva para que puedan ayudar a alargar este periodo. Si un atleta tiene, por ejemplo, cinco años para poder desempeñarse en su deporte, nosotros como fisioterapeutas tenemos que tener objetivos a alargar esos cinco años. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ayudar a prevenir lesiones. ¿Cuáles son las causas más comunes de lesiones? Ya lo mencionaba también en mi sentada anteriormente, algunas de ellas, tenemos el calentamiento previo insuficiente o el retorno a la calma de forma inadecuada. ¿Qué pasa con eso? Entonces, hablemos de los ciclices. Nosotros, como Ananda, tenemos un poquito de experiencia de trabajar con ciclices. ¿Qué pasa con ellos? Desconocen que tienen que calentar, que tienen que estirar, que tienen que cuidarse porque sus músculos se cargan, porque obviamente toda la musculatura sufre. Entonces, de repente, vienen las lesiones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Simple, no peleas, no estirar. Para ellos, su calentamiento, simple y sencillamente, es ponerse en el rodillo y pedalear, que es lo mismo que van a ir a hacer en la competencia. Pero, como oficio, queda en nuestro trabajo. Enseñarles que debe de hacer un calentamiento diferente al deporte que van a realizar y, posterior a ello, hacer una rutina de estiramientos que le permita tener un equilibrio muscular. ¿Qué significa? Que solo porque pedalea y lo que más usan son sus miembros inferiores con un ejercicio isotónico y el tren superior con un ejercicio isométrico, no significa que solo voy a estirar los miembros inferiores, sino que tengo que estirar absolutamente todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Entonces, esto es para que nosotros tengamos un contexto de que en cada disciplina siempre tenemos que ver de qué manera nosotros vamos a ayudar para que no pase una lesión con insuficiencia de un calentamiento o un estiramiento en estos atletas. También tenemos el sobreentrenamiento, que es típico. Igual que el licenciado lo mencionaba, sea un futbolista, sea un atleta de estirismo, uno nadador, etc., siempre va a haber problemas de sobreentrenamiento porque ellos están en constante competición. Entonces, el tiempo de recuperación que ellos tienen no es igual, por ejemplo, a que un amateo de X deporte realiza, sino que ellos tienen un periodo córmulo. Entonces, es normal que se den lesiones en ellos, pero nosotros igual podemos ayudar a dedicar o a bajar el porcentaje de lesiones. La falta de reposo que viene ligado al sobreentrenamiento. El equipamiento inadecuado, que ya lo vamos a ir viendo posteriormente. Trabajar el cuerpo en contra de su constitución, que de repente, ¿verdad? Nuestra comprensión física no es la adecuada para ejercer X deporte o en un caso ya de los atletas, pues ellos saben que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder desempeñar el deporte que ellos desean. Tenemos también ignorar lo que intenta decirnos nuestro cuerpo. Este es un punto que absolutamente todos los que practican un deporte de manera profesional o de manera no profesional, no pasa por todo. Que ignoramos lo que nuestro cuerpo quiere decir. La mayoría de fisioterapeutas y de los que están estudiando fisioterapia, creo que practicamos un deporte. Esto es un punto que sí. Pero, muchas veces, por nuestro trabajo, es muy cansado. O sea, nosotros nos cansamos demasiado porque requiere el grupo de fuerzas visios. Entonces, se repite como, no, ahora estoy muy cansada, no voy a ir a nadar, por ejemplo, porque me siento demasiado cansada. Ahí nosotros estamos repitiendo lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Ok, nosotros nos entendemos porque somos fisioterapeutas, pero, ¿será que los atletas lo podrán entender de la misma manera que nosotros lo entendemos? Es como un poco complicado, ¿verdad? Porque la prioridad de ellos es practicar el deporte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ayudar. La educación es fundamental en los atletas por parte de nosotros, para que ellos logren entender que ya tuvieron su objetivo y va a llegar a un punto en donde ellos tienen que descansar, porque el cuerpo se cansa. Entonces, ellos deben de lograr entender esa parte. Pero, ¿cómo la van a entender? Si nosotros como fisioterapeutas no nos desmoderamos y logramos compenetrarnos en ello y logramos que ellos entiendan, gasten y acepten cada una de nuestras opiniones. Tenemos también las técnicas inadecuadas en las diferentes disciplinas de deporte, no alimentarse adecuadamente, la mala tratación y las adicciones. Ahora tenemos lesiones más frecuentes en los atletas. Están las que se producen durante la práctica del deporte, que son llamadas también accidentales o agudas, que pueden ser por autolesión o por un autotraumatismo, o también pueden ser por contagio. Ahora tenemos las lesiones de vidas al deporte, llamadas típicas o crónicas. En estas tenemos las lesiones por sobrecarga, lesiones musculares, lesiones tendinosas, ligamentosas, óseas y articulares. No voy a dejar cada una de ellas, porque ya tenemos una idea, igual que en el tema anterior que nos he explicado, ahorita me voy a enfocar más en técnicas de prevención. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a prevenir una lesión en un atleta? Independientemente de cuál sea el deporte que practica. Hay principios básicos que tenemos que respetar para prevenir una lesión. Como primer principio tenemos que ser conscientes de la alimentación de los atletas en todo momento. Una alimentación o una dieta que un atleta va a llevar preparándose para una competencia no va a ser igual a la que una persona que no practica en ningún deporte lleva. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes del equipo multidisciplinario que un atleta debe detener para poder entrenar de la manera más salvada y rendir sobre todo, que es lo más importante. Como principio dos tenemos, realizar un correcto palentamiento antes de realizar cualquier actividad en el que participen todos los músculos para evitar calandros comunes. Ahora, hablemos de algo súper importante. ¿Por qué se dan los calandros? ¿Alguien piensa? Exacto. Muchas veces en ello se da por una falta de hidratación, por una mala alimentación o por falta no solo de potasio, sino también de magnesio. Entonces, nosotros manejamos como profesionales de la salud que los que un atleta necesita nada más ser potasio, pero también necesitan magnesio para que se complementen. Entonces, si nosotros utilizamos estas dos sustancias, más una buena hidratación, una buena alimentación, un estiramiento y un calentamiento adecuado, vamos a obtener buenos resultados en un atleta. Ahora, es obligatorio para cualquier profesional deportivo conocer los tiempos intrínsecos y extrínsecos. El incensable es hablado prácticamente de la rama en cuanto al fútbol y a otro tipo de deportes. Yo me voy a destacar más en la parte de atletismo, bólico, bólico. Así que, en los retores intrínsecos podemos mencionar la falta de flexibilidad, que por la falta de calentamiento o estiramiento, casi que todos los atletas no pasan la prueba. Si ustedes van a evaluar a su atleta, lo primero que van a hacer es evaluar la extrema flexibilidad en la zona múltiple. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar con una flexibilidad constante para que puedan tener una elongación y un aportamiento adecuado en la práctica del deporte. También tenemos el desequilibrio de fuerza entre la musculatura flexora y el excesor. ¿Qué significa eso? Muchas veces, ejemplo, un atleta no practica la parte del gimnasio. ¿Qué me da el gimnasio a mí? Fuerza muscular. Yo voy a trabajar ciertos días, por ejemplo, pierna. ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cuádrices de la física tibial? ¿Por qué? Porque no puedo fortalecer solo cuádrices porque la parte andagónica, ¿dónde queda? Entonces tengo que trabajar las dos partes, la parte flexora y la parte extensora. Lograr tener un equilibrio para que no haya problemas a nivel pérmico, problemas de acortamiento por falta de estiramiento, igual es muy común. De repente nosotros pedimos a los miembros inferiores, uy, hay acortamiento, pero no es un acortamiento por problemas que es recibiendo valor por el estilo, sino que simplemente la pérmica está de tal manera que no está recta, por lo tanto lo que genera es un desequilibrio. ¿Qué me va a generar ese desequilibrio? Debilidad muscular, mal acuasca superior muscular, entre otras cosas. Entonces tenemos que tener pilas en ese punto, ¿verdad? De efectos posturales, ¿qué? Escoliosis, psicosis, problemas, más que todo cuestiones de los atletas que les está mencionando, los glisas y ellos. Es muy importante que nosotros evaluemos la parte de los pies. ¿Por qué? Porque es importante si son fijadas. Es importante si su pisada es discriminadora o pronadora. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la carga muscular en sus miembros inferiores, bueno, y en dos. Porque de fecha de cómo yo me pare, así es el esfuerzo que yo realizo en X musculatura. ¿Sí? Si tengo un atleta que practica atleta, montaña, y tiene una pensada suspinadora. Si sus pies van hacia adentro. ¿Qué musculatura se les ocurre a ustedes que ellos van a tener como más tensa o más cargada? ¿Qué ellos están haciendo? ¿Qué parecen bien? ¿Qué? ¿Qué? Al final. Vaya, lo contrario entonces. Si es pronadora, si los pies son para afuera, ¿qué musculatura se les ocurre? A ver. Si yo me paro de esta manera, ¿a dónde ejerzo la mayor carga? La voy a ejercer en toda la parte de mi banda hiriotibial, desde el glúteo medio, bajando por toda la banda, toda la parte de peroneos, y también se me va a cargar la pasta, la planta del dedo. Entonces voy a tener una sola cadena muscular cargada. Entonces es muy importante que nosotros valoremos esa parte para tener una idea de lo que yo voy a ir a hacer con el atleta que voy a tratar. Ahora tenemos también la existencia de lesiones previas. De repente nosotros empezamos a ver un atleta que ya tiene un historial. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en nuestra historia clínica, nosotros tenemos que pedir todos esos datos para tener un rango de lo que yo voy a lograr y lo que yo ya no voy a lograr. Porque si este atleta tiene antecedentes de, por ejemplo, una periódica intrónica que jamás se le pudo sacar o que jamás se la sacó, es mentira que yo se la voy a poder sacar en un mes. Entonces eso es como tener nosotros un antecedente para saber hacia dónde vamos y qué porcentaje de calidad le podemos dar a ese paciente. Y pues tenemos también la falta de la fuerza de la musculatura, que es lo que ya les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Es importante que nosotros como fisioterapeutas recalquemos eso. Ok, usted realiza un deporte, pero ¿qué hace para fortalecer su musculatura? Yo necesito que usted esté fuerte para poder ejercer con mayor o al 100% su deporte. Una persona que corre necesita fortalecer sus miembros inferiores, ¿para qué? Obviamente para tener más resistencia, para aguantar largas distancias fiertas si lo quiere. Y si no es largas distancias, que una persona velocista también necesita fuerza para que sus piernas logran el porcentaje que se necesita para poder hacer lo que se le pide. Entonces, nosotros tenemos que agarrar ese papel como piso. ¿Y por qué tanto menciona la parte de nosotros como fisioterapia? Porque lastimosamente en nuestro país, la parte de la fisioterapia deportiva no está como tan actualizada o no se enseña porque no es como tan fundamental. O no lo vemos así, ¿verdad? Pero ahorita está requiriendo demasiado agua. ¿Por qué? Porque hay personas que día a día se suman a la práctica de deporte. ¿Y cuál es nuestra obligación como profesional de la salud? Ayudar a los personas. Y si yo, y si a mí me gusta por ejemplo la parte de pediatría, la parte de geniatría, pero si me gusta la parte deportiva, tengo que empezar a leer, a saber, y sobre todo, a empoderarse a un ser fisioterapeuta que puede ser capaz de tratar una lesión. Ahora tenemos los factores específicos. Tipo descalzado, que es lo que les mencionaba. Factor importante para evitar lesiones en personas que practican atletismo o trade. El uso inadecuado de compresoras. Las compresoras son unos como pesetiles que utiliza a las personas que corren para evitar las migraciones en la parte de la tibia y así disminuye que la persona esté propensa a tener periodistas. La mala técnica, el sobreentrenamiento, la mala alimentación y el descanso inadecuado. Si usted cree que esto está en constante repetición, ¿por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que llevar y tenemos que transmitirlo. Tenemos que la utilización de estrategia, este es un principio básico, ¿verdad? La utilización de estrategia de intervención, planificación y progresión y descanso son pilares básicos. No solo porque a mí me gusta ir a pedalear, yo lo voy a ir a hacer sin saber a qué me voy a atender, qué significa, qué tengo que comer, cuándo tengo que planear, etc. Según Ricardo Segura Falco, que es el director de alto rendimiento, hay que registrar los entrenamientos, hay que ver las modificaciones en volúmenes, curación, intensidad de trabajo, tiempo y periodos de reposo. Si yo voy a hacer la fisioterapeuta de un atleta, yo y yo casi que a todos, a que me manden sus planes de entreno, ¿verdad? Para ver a qué se van a someter en esa semana de entreno. Les puse esta foto, no sé si la logran ver, pero es una de las entretas que ustedes van a conocer, que se está preparando para una pedaleada maestra, ¿verdad? Que es la Ironman, que son 322 kilómetros. Entonces, en sus entrenos, por ejemplo, ella hizo 230.1 kilómetros en 10 horas, con 17 minutos, 19 segundos, sin parar. ¿Sabe usted qué significa esa cantidad de horas haciendo un deforme? ¿Sí? Y de repente le va a llegar un paciente con más, y usted tiene que saber qué hacer, ¿verdad? Entonces vienen las técnicas de fisioterapia para nosotros poder preparar atletas y también así ayudar a dejar las condiciones. Como primero tenemos, bueno, estas solo son algunas, ¿verdad? No es que solo es sencillo. Tenemos la presoterapia, que esta se utiliza para favorecer la recuperación de los atletas de las sesiones intensas de carga deportiva. ¿Qué me va a ayudar? ¿O para qué me va a servir? Entonces, la presoterapia ejerce un masaje de manera continua y esa avanza del tal aproximado a que me ayuda a mantener una vasodilatación. Si me genera una vasodilatación, obviamente me relaja la musculatura. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si yo le pongo la presa a mi pacientita que venía de doscientos treinta kilómetros a quedarle hoy, ¿qué creen ustedes que me ayuden? Sus músculos, aparte de estar en una contracción casi que entre isométrica y isotónica, vienen hasta inflamados, ¿sí? Entonces, la presoterapia me va a ayudar a disminuir la inflamación, a que haya un mejor retorno venoso y impacto. Porque si ella estuvo pedaleando diez horas, ¿qué quiere decir? Que toda la musculatura, toda, absolutamente toda, pero pensamos ahorita solo entre el inferior. Toda la musculatura desde la cadera, hasta el pie, había unos músculos que no se estiraban y se engogían en todo su rango. ¿Qué significa? Que había momentos o vacíos de estiramiento en ese músculo. Por lo tanto, cuando uno hace ejercicio, es importante saber esta parte. Cuando uno hace, cuando uno hace ejercicio, produce ácido de la sangre, que al final se traduce en lactosa. ¿Qué pasa? Este sirve como un alimento para los músculos, pero cuando hay un exceso de ejercicio, se produce más cantidad. Los músculos no alcanzan a procesarlo y este se refugia, se queda y se acidifica. ¿Y qué me va a causar? Cargo muscular, espamo muscular. Esa parte que de repente ustedes un día han ido a jugar fútbol o han ido al gimnasio y hace muchas piernas o hace grado, etc. y se sienten parte del mismo. Eso no debe de pasar. Porque son contracturas pequeñas que han quedado a nivel de la fila muscular, que al final, si usted hace una esfuerza, la puede romper. La daña. Entonces, ¿qué se hace para evitar eso? Se hace preso rápido. Se hace... O sea, las descargas deportivas. ¿Qué son las descargas deportivas? Pues nosotros las trabajamos de la siguiente manera. Primero ponemos un electroestimulador, que se llama Convex. Convex es la marca. El electroestimulador tiene un protocolo que se llama recuperación activa. Trae cuatro salidas, cada uno con dos electrodos. Nosotros evaluamos el tejido de los cortejas y depende de donde encontremos esos puntos que yo les decía, que es donde quedan acumulados. Ahí nosotros ponemos el electroestimulador, valoramos si necesita compresas calientes o frías. Depende de nuestro criterio. Porque nosotros ya sabemos que hace una compresa fría y que hace una compresa caliente. Entonces, no siempre hay hielo para todo. Eso tiene que tenerlo muy claro. Lo caliente no es malo en un tratamiento de lesión. Al contrario, muchas veces prefiero mejor usar caliente que frío por sus efectos. Entonces, eso dura aproximadamente entre 24 y 25 minutos. ¿Qué me genera ese electroestimulador? Me genera contracciones fuerte y repetir. La corriente no es igual que la de un tenso. Porque nosotros sabemos que el tenso es para pura analgésica y podemos lograr pequeñas contracciones. Pero si se genera demasiado dolor, podemos dañar al paciente. En cambio, con el compres, lo que nosotros necesitamos es generar contracciones. ¿Para qué? Porque como el músculo no la está haciendo él, sino que me la está generando algo externo, lo que está haciendo es ayudar a estimular la fibra. Estimula, 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 estimula para que ésta se vaya drenando. Después de que ha terminado la etapa del cómics con las compresas, viene la parte más importante. La parte del masaje de descarga muscular. ¿Qué significa el masaje de descarga? Todos les tienen miedo. Todos los atletas. Y el que nunca se ha hecho un masaje de descarga, más. Porque todos tienen la perspectiva de que un masaje debe doler. Un masaje no tiene que doler, si no es necesario. He tenido atletas, y a mí me escucharon principalmente, que sus masajes de descarga son completamente diferentes al que yo le puedo hacer a los atletas. ¿Sí? Porque yo tengo que acoplarme a mi paciente y a la disciplina que le practico. Porque por ejemplo, tengo un paciente de ciclismo, ¿qué es lo que más se les carga? La parte del espal y cuadras. Por el ejercicio isométrico que llevan en cuadras. ¿Qué se les carga a un runner, por ejemplo? Gemelo, solo, isquiotibial. Contratura, nivel, grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se hace en el masaje de descarga? Se hace una combinación de técnicas, como un masaje terapéutico, con movilización del paso. Se hace presión. Hay técnicas que dicen que se puede meter el codo, que se puede hacer el puño, etc. Como les digo, ustedes se van a acoplar a la dieta que ustedes están atendiendo. En lo personal, he metido el codo, pero también es pura manipulación biofacial. Porque solo con la manipulación, el paciente va a ser bien. Porque por eso yo no había preparado antes con el convex y las comprensas. Entonces, mañana los que vayan a seguir con nosotros van a aprender a dar un asunto de descarga. Porque lo llevamos dentro del taller. Entonces, lo que hacemos es una manipulación. Hacemos prácticamente que la fascia se vaya enlocando y la musculatura también. Como les digo, podemos ejercer presión, pero una presión que el atleta soporte. No más que el atleta no soporte. Algo muy claro también que nos debe quedar es que si el paciente nunca se ha descargado, yo lo voy a ir y voy a tener no solo las manos. Porque entonces puede generar un trauma no solo en su cuerpo, sino también me va a tener trauma o por el dolor exagerado que yo le voy a provocar. Entonces, uno habla con el paciente y le explica. Para mí lo que usted nunca se ha descargado, tiene una carga muy grande. Puede trabajar con usted entre dos y tres sesiones seguidas. Después de eso, yo voy a valorar si lo empiezo a ver una vez cada 15 días o una vez al mes. Depende de la carga de entreno de cada paciente. Los objetivos de las descargas musculares igual son prevención de lesiones, optimización del rendimiento muscular, aceleración de la recuperación post-entrenamiento, preparar la musculatura para una musculatura con competencia y reducir fatiga y dolores musculares. Las descargas musculares no solo están indicadas para atletas que estén sometidos a un alto índice de entreno o preparándose para una competencia. Si usted hace equis deporte por un estilo de vida, una vez un niño lea la sabana, que usted se haga una terapia de descarga porque eso usted le va a ayudar a que pueda seguir realizando el deporte con mayor felicidad. Y eso se lo puede decir cada uno de los atletas que usted maneja un par ya casi, ¿verdad? Tenemos la actividad terapia. Esta técnica más que todo se utiliza inmersión en hielo, dolorosa a morir. Pero a ellos les gusta. Entonces, ¿a qué les ayuda? Igual, ayuda a desinlamar la musculatura con competencia, con carrera, etc. Y, pues, tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio. Como ya sabemos, el hielo es un vasoconsistor. Por lo tanto, me ayuda a liberar bastante endorfina, ¿verdad? Porque no estimula la parte cerebral. Sabemos nosotros que promueve el hielo en un excedido corto de tiempo. Sabemos que no estimula. Entonces, si yo pretendo relajar a un paciente o usar la crioterapia como una descarga deportiva, tengo que utilizarla mínimo por 15 minutos. Porque si no, no voy a lograr un efecto sedante. Si no, que voy a lograr estimular la fibra muscular. Ya ha pasado de esa parte. Que el paciente es solo medio, vea. O sea, sigue un vasocito con hielo. Y después, ¿qué pasa? El dolor, ahí queda, no se drena. Y, al final, es como desperdiciar el tiempo. A lo mejor lo aprovechamos en 15 minutos. Una buena crioterapia y el paciente siente una mejoría sumamente importante. Y tenemos la otra técnica súper dolorosa, que es la del hupi. El hupi es una función que se hace entre la parte de la piel y el núcleo. Hay dos formas de aplicarlo. Está la forma estática y está también la forma que se moviliza. Las dos son dolorosas, ¿verdad? Porque si usted tiene un impacto o tiene una musculación de sustancias torsicas en la parte de la musculatura y pone el hupi, bueno, ya lo provee y vuelve. Nosotros, de fin, ya tenemos que probar todo para poderse replicar al paciente, ¿verdad? Entonces, también está la otra forma que es de barrio, que también duele mucho. Entonces, nosotros podemos, pero eso sí le digo, le va a rendir. Que si ustedes aplican el hupi en una persona y tiene una lesión o tiene una carga muscular que es humana que es una mujer a sacar, con el hupi en tres, cinco minutos la saco. Y es un cambio en la musculatura, en la consistencia del músculo tan grande. Y esta es una técnica que viene desde antes, ¿verdad? Que antes era con candelita y un vaso de bicicleta. Pero ahora, con la tecnología abajo, ¿sabes? Con una ventosa especial, le trae su pistola, una sección, y ya deja ahí la ventosa. Ahora, como les prometí desde el inicio, hemos traído como a Namba un grupo de atletas de alto rendimiento, que ahorita van a pasar para que tengamos como un pequeño conversatorio con ellos. Hoy les vamos a hacer una presentación de cada uno, ¿verdad? Para que ustedes, más o menos, tengan una idea de su trayectoria y de todo lo que hacen. Si ustedes quieren preguntarle algo, saben toda la libertad. Yo creo que ellos les van a responder. Entonces, nosotros como ANANDA tenemos un grupo de atletas embajadores, ¿verdad? Que son como las atletas mujeres del país, ¿verdad? Bueno, tenemos a Tania García, que ella es practicante pelicultor. Tenemos a Oscar Gutierrez, que es practicante mismo, pertenece al grupo de Tania. Tenemos a Pepe y a Tazo, que son practicantes de volleyball. Bueno, no practicantes, son full volleyball. Y tenemos a Sam, de volleyball play. Y tenemos a Mari, que ella practica ciclismo. Vamos a empezar con Tania. Tania, como les mencionaba, practica el trail. Tiene 44 años de edad. Y es, pues, ultramaratonista en montaña. Es la que les decía que hizo 100 kilómetros hace poco. Así que le voy a ceder el micrófono, para que ella les cuente un poquito de lo que ella hace. Y si ustedes tienen alguna pregunta, le damos a Ivana y nos detrae a Ivana. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Espero que nuestra conversación sea de ayuda para ustedes que están en esta área. Y nosotros los deportistas, pues, los necesitamos bastante. Como punto bien importante, siento que el atleta con la fisioterapia tiene que tener una conexión y una comunicación. Nosotros tenemos que contarles a ustedes lo que hacemos, cómo va nuestro entreno, cómo es nuestro plan, para qué nos estamos preparando. Porque de esa manera ustedes nos preparan nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestros músculos. Yo practico training. Training es una modalidad de corrida en montaña, que es montaña al cien por ciento. Bueno, yo desde pequeña he hecho deporte, pero me dediqué a correr hace diez años y la modalidad de montaña la hago hace seis años. Hace tres semanas fui a México y corré cien kilómetros, me tardé de diecinueve horas y media. Salí a las cinco de la mañana y llegué a meta a las doce y media de la noche. Entonces, he hecho también carreras de cincuenta kilómetros, sesenta y ochenta. Para hacer ese tipo de carreras definitivamente hay que tener un plan de entreno, una guía, alimentación, pero sobre todo descargas. Porque correr en montaña se carga bastante el cuerpo, es prácticamente de la cintura para abajo, es lo que uno utiliza. Y, bueno, mi preparación es una descarga semanal, pero rigurosamente. Y, en ese caso, Isis es la que me atiende y definitivamente la preparación es clave. Y luego, después también de la competencia en la que uno tiene, no tiene que descuidar, ¿verdad?, porque a veces uno dice, bueno, ya fui, ya cumplió mi objetivo, entonces yo ya no voy. Pero tenemos que seguir. Hay gente también, atletas, que dicen, ah, no, muy caro. O sea, prefieren mejor pasar en otras cosas y no invertir veinte, treinta dólares, y después les sale peor, ¿verdad?, porque tienen que estar gastando y ya derarte de recuperación por alguna lesión. O sea, eso es lo que yo les puedo, es mi aporte para ustedes. Gracias. 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 Bueno, estas son las pinzas, esta es la pinza de este año, ¿verdad? Entonces, usted, creo que no se cansa tanto a ver porque era demasiado y, pues, no podía ser el letro más grande, ¿verdad? Pero más o menos, eh, más o menos lo puedo resumir así, eh, en este año, ella hizo una ensalatren de treinta y cinco kilómetros y logró el segundo lugar, que es hacia el final, ensalado. Eh, también hizo el apayatón de treinta y cinco kilómetros, quedando en primer lugar. Eh, también fue el Nicaragua, hizo cincuenta kilómetros, igual el primer lugar. Y, pues, estuvo también en Machu Picchu, en Perú, treinta kilómetros, tercer lugar en general. Y, también hizo una ultrapiedra extremo, en Honduras, de cuarenta y nueve kilómetros, de segundo lugar. Y, pues, la, su objetivo, ¿verdad? De los cien kilómetros. No sé si ustedes quieren alguna pregunta para Tania o seguir con el siguiente atleta. Bueno, eh, vamos a seguir con María Eugenia Yul, que nosotros, bueno, a todos le dicen mar. Entonces, ella practica ciclismo y las dejo con ella para que igual les dé como su mini historia. Buenas tardes, eh, gracias por invitarte. Yo tengo, bueno, tengo cuarenta y nueve años, eh, en febrero voy a cumplir cincuenta. Y, y, ella, el, el, el ciclismo es nunca, lo inicié el año pasado, en mayo del dos mil diecisiete. Antes de eso practicaba un poco de montaña, pero nada más como paseo. Pero desde entonces comencé a entrenarme para eso, y eso fue, fui poniendo mi meta. Eh, me puse una meta, eh, que es la que, una de las metas que me puse que es la que voy a hacer el otro sábado, que son los trescientos veintidós kilómetros que, 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 que mencionaba Isis. Y quiero decirles que yo ya había descartado de la posibilidad de hacerse verlo, porque tengo un problema con mis pies. Y, gracias al tratamiento que me están dando, a la descarga que me estoy recibiendo, eh, el tratamiento específico de mis pies, terapia de choque, eh, todo lo que pasaron ahí, como me lo están haciendo, no, también. Pero, gracias a eso, y a la confianza que me da, el relacionarme con, con las fisioterapistas, la confianza que me dan, los ánimos que me dan, eh, voy a hacer ese reto el sábado. Para este momento ya hice, eh, dos, tres entrenamientos de doscientos kilómetros. Y, me doy una, una de las cartas semanales, también. Antes no me preparaba, antes no hacía, pero, realmente, eh, la diferencia de estar con, con tratamiento de fisioterapia para los atletas es increíble. Uno, avanza, a pasos agigantados. Si es necesaria la orientación. Todos los demás cuidados, pero eso es como que, como que lo mas sensible de la preparación para, para reposaciones. Y, pues, no se, yo les desespero. Ahora, me volvieron a hacer esperanza, y sé que voy a poder y se puede lograr ese reto gracias a las fisioterapistas, así que los invito a que sigan y a que tengan esa comunicación que es tan importante con nuestra plena porque uno no vuelve con el profesor o el profesor, o por muy bueno que sea, sino que es importante la comunicación y el acercamiento que tiene uno con ustedes. Y por eso me enamoré de la fisioterapia divertida, porque cada uno es como, o sea, al final describe lo que siente y te transmite y sabes que tu trabajo vale la pena y que podés hacer muchas cosas y ayudar más que todo. Bueno, vamos a pasar con Óngel Gutiérrez, él es un atleta del Club Betánico y pues lo dejo con él porque él habla bastante, ¿no? La invitación. Hola, buenas tardes. Quizás cuando me mencionaban que la mayoría eran estudiantes o casi por el desastre de la carrera de fisioterapia, yo me puse a pensar en muchas cosas y dije, ¿cuánto talento puede haber aquí? Porque afuera hay muchos atletas, hay personas que se han dedicado al deporte por años y yo soy un ejemplo de eso, que no se han tratado el cuerpo como deberían de tratarse. Algunos tenemos años practicando diferentes disciplinas deportivas y si nosotros medimos o ponemos en una báscula el tiempo que gastamos entrenando contra el tiempo que gastamos recuperándonos con el trabajo de fisioterapia, llegas a la conclusión de que no es ni quizás el 1% de lo que invertimos en nuestro cuerpo. Y comienzan a haber lesiones, etc. Entonces, cuando la licenciada Isis hablaba de que había un atleta que era como el niño mimado, decía yo, porque sufro de, ¿qué será, dolor? O ser tan sensible, ser tan sensible. Pero mis fibras musculares, por la disciplina que yo practico, se rompen muy rápido. Yo rompo fibras en menos de dos minutos. Al minuto y medio ya todas mis fibras están rotas. Yo soy un velocista, no soy polista como, por ejemplo, Tania o, por ejemplo, ellos que hacen, digamos, un trabajo de mucho más tiempo. Sus competencias duran dos, tres horas en un partido en el nación de voleibol o once horas, Tania, corriendo, o diez, ocho horas en una bicicleta. En cambio, conmigo no. Por ejemplo, lo mío dura dos minutos nada más. Dos minutos. Pero en esos dos minutos, yo tengo que romper todas las fibras de mi cuerpo porque es una incidencia full. Entonces, el trabajo es mucho más enfocado. Si ustedes de verdad van a trabajar con las letras, creo que todos estamos en la misma sintonía. Deben de tener esa confianza. Es más amistad que atleta y fisioterapia. Es más una amistad con la licenciada o con el médico. Que lo vean como un paciente, veanlo como un amigo, veanlo como alguien de su familia. Porque nosotros muchas veces ocultamos en una cosa porque creemos que nos va a doler. Porque cuando me jalen la copa y comience la tora activa de sacar esa carga, no quiero. Pero sí tenemos que ser muy honestos. El trabajo de fisioterapia a mí me ayudó increíblemente. Yo estuve en un mundial de aprendizaje hace menos de dos meses. Y me trabajaba a conciencia. Y gracias a eso pude romper un récord centroamericano. Y clasifiqué al otro mundial, que es en Polonia, el próximo año, en marzo. Este año estuve en Francia, en Francia, en España. Pero eso no es tanto lo importante. Lo importante, o sea, los retos nosotros como atletas nos los ponemos y rompemos los récords. Pero atrás de nosotros hay todo un equipo de trabajo, entrenadores, fisioterapeutas. Y yo conocí gente. Y lo puedo decir a ciencia cierta. Antes de irme, a mí me dijeron que en España estaba lo mejor de la fisioterapia. Y me lo dijo una persona que está acá. Y me dijo, usted va a ir al mejor lugar que están los mejores fisioterapeutas. Señores, ese es un mito. Yo estuve sentado en un canapé, me atendieron. Y le digo, las fisioterapeutas que me atendieron a mí, ustedes no tienen nada que envidiarles con la preparación que yo. Y fue al grado que después que me atendieron y me aplicaron el T. Se le mandó una imagen a Isis de España. Y me dijo, Oscar, quítese eso en este momento. Eso no sirve. Y yo me lo quité y me lo apliqué. Obviamente con los videos que ellos me mandaron y el soporte que Andanda nos ha dado a todos. Y me puse prácticamente yo mi propia aplicación. Pero todo es en base al conocimiento de ustedes. Si yo me hubiera dejado esa aplicación, yo competía un día después, probablemente me hubiera roto. O sea, una rotura fibrilar completa. Solo eran 8 kilómetros. Yo iba con 32 minutos. Y rompí el récord con 27. Le bajé 5 minutos a los 8 kilómetros. Eso para nosotros es una eternidad. Cualquiera que hace atletismo o deporte sabe lo que es más grande. Yo le bajé 5 minutos al récord. Y nadie lo había hecho. Pero fue por la manera como yo vine trabajando. Dos días antes de volar, viajé dos días en avión para llegar hasta allá por las caras. Me pusieron una aplicación también para viajar, de descarga. O sea, un proceso premio. Si yo solo me hubiera dedicado a entrenar, estoy casi seguro. Que al tomar bajarme de la avión y ir el primer día al entreno, me rompo. Estoy casi seguro. Pero el trabajo que ella hizo, yo siempre digo, ese diploma, ese título, ese número uno de América que tengo hoy, yo se lo dejo a ella y al trabajo de Ana y de todos los fisioterapeutas que están detrás de nosotros. Yo dije que hablaba bastante. Bueno, vamos con nuestros siguientes atletas, que es con mucho amor, ¿verdad? Pepe y Tato practican bóligo en la playa. Y pues son los números uno del país. Así que los dejo para que cada uno les cuente. Bueno, buenas tardes. Nosotros en realidad valoramos mucho el apoyo que tenemos de Ananda, que nos patrocina a nuestra fisioterape, nuestra recuperación. Hemos sentido mucha diferencia en competir sin tener la atención de fisioterapista. Jugamos a veces tres o cuatro juegos en el día. Cada juego es de, si se va, si se alarga, puede ir a la hora hasta una hora quince. Mucha intensidad, mucho salto, mucho reemplazamiento de la arena. Solo somos dos y no hay cambios. Si alguien se lesiona, se acabó la fiesta. Entonces, hay que salir, ir a relajar la pierna para estar listo con el siguiente juego. Pero hemos sentido esa diferencia porque hay lugares donde no tenemos la atención de fisioterapista. Para clasificarnos a los nuevos centroamericanos del Caribe, el eliminatorio nacional estuvo bien difícil y tuvimos todo ese tiempo una tensión de Ananda constante que marcó una diferencia, tanto yo sentimos la diferencia de jugar con esa tensión constante de Ananda. De estar, íbamos, yo iba a cargar de encargas en la semana porque se me encarga mucho la pierna en el salto y pues se siente la diferencia. Tampoco tuve una experiencia de ir a una capacitación de voleibol de playa o un curso de entrenadores y hablar un poco de eso, tanto se lo va a contar después, pero sí marca una diferencia en la vida, en la vida útil de un atleta. Nosotros somos atletas y a grandes reuniones de playa le da una vida un poco más larga, una vida deportiva más larga. Entonces, sí hemos tenido esa, hemos logrado ver la diferencia del valor que tiene y el trabajo que ustedes hacen en los atletas, no solo de su rendimiento, de todo tipo de atleta, pero el trabajo de ustedes es muy valioso y los animo a que sigan adelante y muchas gracias. Y lo tengo con Rafa. Buenas tardes. Bueno, la experiencia que Pepe mencionaba es que yo fui a un curso internacional de voleibol en México y quien estaba dando era una ex atleta brasileña olímpica. Brasil, en el voleibol de playa, estaba dentro del primer o segundo lugar que era generalmente. Entonces comentaba ella, como Brasil tiene muchos jugadores, que se quedaban en una, se concentraban en un jugador, pero varios equipos, varias duplas. Y que una dupla, que no era la de ella, invertía a diario prácticamente en su fisioterapia. Y que ella en ese momento decía, yo para qué voy a invertir, para qué voy a gastar, no lo necesito. Pero a la larga dice que esta dupla que sí invertía, generalmente tenía mejores resultados a pesar de que el entrenamiento era el mismo y también la vida deportiva de esa pareja fue mucho más larga que la pareja que no inventió. O sea, no, lo digo que también como que no es necesario esperar a hacer una relación. Entonces nosotros somos conscientes de eso, creo que todos han hablado un poco en ese aspecto, que no hay que esperar a tener una relación. Pero nos ha ayudado a prelegular más que también tratar la pena. Y también nosotros hemos dado cuenta que hay una percepción que creo que está cambiando y siento que es muy positivo. Los países que están invirtiendo más en un equipo de trabajo, como decía Oscar, usualmente antes eran dos jugadores que iban con su entrenador, pero ahora los países que están teniendo más resultados son los que están conformados por su equipo completo de trabajo. Los atletas, el entrenador, el preparador físico, el fisioterapeuta, el psicólogo. Entonces, creo que eso es positivo y el hecho de que todos los países están cambiando de forma de ver esta parte, de darle la importancia que requiere, es positivo y pues significa que realmente es algo que funciona. no es como que hay esos tipos que dejas hacerlo, sino que sí, se nota, lo responsable se ve, cuando el equipo de trabajo tiene ese apoyo de las terapias y bueno, agradecerles, como lo han dicho todos, que se sigan preparando, los que ya están finalizando también, animarlos a que formen ese vínculo con los atletas y que de esa forma todo fluye mejor y al final también a los atletas los reconocen mucho. Gracias. Bueno, pues ya es que están en cada uno de ellos. Hay poquito tiempo, pero no sé si tienen alguna pregunta, al menos tres preguntas imputuales, para ellos o para mí, o la licenciada también. ¿Qué estamos para responder? Si no, pues, vamos sonando. Si yo voy a hacer una terapia de descarga, para empezar, si he tenido a la atleta una competencia, por ejemplo, si la competencia fue ayer y yo lo voy a ver el siguiente día o el mismo día, el masaje no va a ser igual a que yo lo vea tres días después. Ahí lo vas a jugar con la presión de nuestra marcha para poder realizarle el masaje, porque los músculos están sensibles y yo no puedo ejercer demasiada presión. Ahora bien, si no ha estado sometido a una competencia o a un entrenamiento fuerte, yo le doy el masaje de descarga hoy y ahora él no va a poder realizar su entrenamiento normal. ¿Por qué? Porque los músculos quedan en un estado de relajación y si yo lo someto a un ejercicio fuerte o a un entrenamiento, voy a dañar la musculatura. Yo ya no sé si por eso sí lo tengo bien. Entonces, no voy a dejar que la atleta ni hoy ni el siguiente día practique su entrenamiento adecuadamente. El siguiente día él ya puede tener como un poquito más de nivel al hacer el entrenamiento. Pero al menos el día de la descarga no. Ya el tercer día normal. Si es que lo hemos descargado uno, ¿verdad? Porque si usted lo está viendo cada semana las descargas son diferentes de que usted lo vea una vez al mes. Entonces, todo eso fue un papel importante. Como le decía, si mañana va a mantenerlo a nosotros, todo esto igual se va a explicar porque ya son cosas como más específicas de la técnica. ¿Alguien más? Bueno, ya no hay pregunta, pues agradecerle a ustedes y a los atletas la verdad que emociona y es hasta lo más profundo del corazón creo de cada uno de nosotros escuchar y nosotros vimos la necesidad de traernos a él para que ustedes nos encontraran de él porque no iba a ser lo mismo que yo que soy la que le doy la terapia con la licenciada con la licenciada y enseñen que les doy terapia les vinieron a decir acá lo que ellos dicen o lo que ellos piensan. Ustedes lo han escuchado y no hay mejor forma que presenciar en este momento, ¿verdad? Así que gracias y con el reposo ahora estamos a la orden como a Nanda ustedes y con el reposo